Top 5 hallazgos millonarios encontrados en patios traseros. Número 5. Un enorme tesoro en casa. Dicen por ahí que en nuestras casas tenemos verdaderos tesoros que no siempre valoramos como se merecen. Y sí, hay ocasiones en que esto es cierto. Sin embargo, también tenemos ejemplos de gente que encuentra cosas sumamente valiosas de manera inesperada. Tal es el caso de una familia que estaba remodelando su casa y no podían creer lo que encontraron. Varias monedas de oro bastante antiguas, raras y sobre todo especiales. De acuerdo con CNN, en 2019 una familia en el Reino Unido se encontraba renovando su cocina cuando descubrieron una taza de losa entre las tablas del suelo de su hogar. Por supuesto que su curiosidad hizo que desenterraran rápidamente su hallazgo. Y a pesar de que dicha taza era pequeña, pues supuestamente no era más grande que una lata de refresco, no imaginaban que con esto de verdad se sacarían la lotería. Para que se den una idea del tesoro que encontraron, dentro de la taza habían 260 monedas de oro que son originarias de 1610 a 1727 y que actualmente tienen un valor aproximado en el mercado de 270 mil dólares. Por supuesto que la noticia emocionó tanto a la familia como a muchos entusiastas de las antigüedades en Inglaterra. Como la casa de subasta Spin Kison que a través de un representante calificó este tesoro como algo extraordinario y sin precedentes en la arqueología británica. Y es que más tarde, Spin Kison explicó que las monedas de oro pertenecieron a los Fernley Meister. Esta familia fue muy influyente en el área mercantil desde el siglo XVI hasta el XVIII. Comercializaban con el hierro, la madera y el carbón de los países bálticos y varias generaciones ocuparon puestos de legisladores en el Reino Unido a principios del siglo XVIII. Sin dudas un hallazgo increíble. Número 4. Tesoros medievales. En 2007 un hombre en Austria encontró un tesoro con centenares de joyas en su patio trasero, anillos, broches, hebillas y valijas de plata estaban guardadas en una antigua caja que él desenterró de su patio. El hallazgo fue sometido a exámenes y se determinó que las joyas tenían casi 650 años de antigüedad. Un tesoro invaluable. Se hablaba de millones por lo cual muchos coleccionistas morirían por tenerlo en sus manos. Pero lo increíble es que este hombre lo donó todo al museo, lo que para muchos es todo una locura. Donar un tesoro valorado en millones de dólares. ¿Tú qué harías? Déjanos saber en los comentarios. Número 3. Una bolsa de hierba mágica avaluada en 175 mil dólares. En 2012 un habitante de Los Ángeles estaba haciendo reformas en su casa y al abrir las vigas se encontró con una gran bolsa con sobres de hierba mágica. Al parecer el contenido estaría avaluado en 175 mil dólares. Una cifra bastante escandalosa que algún delincuente decidió esconder en su patio. Una bolsa enterrada de hierba mágica de 175 mil dólares. Para muchos es un tesoro en toda regla. Pero no para el propietario de la casa, el cual llamó a la policía los cuales se hicieron con las bolsas. El propietario temiendo tener represalias con el dueño de las bolsas le dejó una carta. En el lugar donde descubrió las bolsas, por si volvía por ellas la carta decía. Encontramos la bolsa y le avisamos a la policía. Ellos confiscaron las drogas y mi casa está bajo vigilancia. Lo siento. Sin duda un hallazgo un tanto peculiar. Número 2. Un Ferrari enterrado. Este sin dudas es uno de los hallazgos más conocidos de todos los tiempos. En 1978 dos niños de Los Ángeles encontraron un Ferrari Dino 246 GTS enterrado en el patio trasero de su casa. La policía ayudó a desenterrarlo y confirmaron que se trataba de un auto reportado como robado. Se presume que el auto estuvo relacionado con un caso de estafa a una compañía de seguros. El cual fue reportado como robado para luego cobrar el seguro. Lo cual se considera fraude y contempla una pena de cárcel de hasta cinco años con respeto al legendario auto. Terminó en manos de un joven mecánico el cual lo restauró a su aspecto original. Hoy día este tipo de auto ronda entre 350 mil y los 700 mil dólares. Sin dudas un tesoro. Número 1. Pareja descubre un millonario tesoro en su patio. En 2013 una pareja de casados paseaba a su perro en el patio trasero. Cuando encontraron una caja oxidada que sobresalía del suelo. En su interior había monedas de oro. Emitidas entre 1847 y 1894. Lo increíble del asunto es que en el patio habían enterradas al menos ocho cajas similares que habían conservado. Las monedas en perfectas condiciones. La pareja decidió subastar la mayor parte del hallazgo. Se cree que su valor estaría hoy avaluado en más de 10 millones de dólares. Este caso se conoce desde entonces como el tesoro de Saddle Dee. Unos de los hallazgos más monetarios hallado en un patio trasero. Dándonos a entender que podemos tener un increíble tesoro a solo centímetros de casa. Y bien déjanos saber cuál de estos descubrimiento te gustó más. Déjanos saber en los comentarios. Gracias por vernos.